Me entré a la feria por Facebook, un amigo me lo comentó, me copó la idea y vine y quería enterarme más o menos cómo son los estudios en Estados Unidos, cómo es el programa, cómo es todo eso. Estudiar posgrados, si pudiera, accesibles en Estados Unidos y algunos sobre contabilidad o finanzas. Sobre posgrados, básicamente. No, nosotras, o sea, nos encantaría ir a hacer un curso o algo eso, medio corto, no una carrera, pero sí para aprender algo. O sea, nosotros estamos en cuarto de liceo y empezamos a ver y para tener una base y ta. Quiero estudiar dibujo, pero quería orientarme bien para saber en un futuro lo que me gustaría allá. Y que es una buena forma de informarte siendo de Uruguay de cómo podés empezar. No sé bien qué voy a estudiar, pero quiero ver un programa general, amplio. Creo que este encuentro ofrece una oportunidad única de ver varios programas de varias universidades, lo que opinan, qué ofrecen y cómo lo ofrecen. Estudiar en el extranjero, más específicamente del Estados Unidos, es como todo un logro en realidad. Se salió muy bueno además. ¡Gracias!